Estamos en el libro de Juan, capítulo 10, vamos a dar principio en Juan, capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extranjero no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz del extranjero. Esta alegoria le dijo Jesús, pero ellos no entendían que era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que andan, todos los que antes de mí venían ladrones y son saltadores, pero no oyen las ovejas, no oyen las ovejas. Dice en el nueve, yo soy la puerta, el que por mí entra, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El diez dice así, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia. En el versículo número uno dice así, dice, de cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y asaltante. El buen pastor, vemos las ovejas, sabemos que nosotros somos sus ovejas. El pastor es nuestro Señor Jesucristo. Vemos el redil, que nosotros entramos en el redil. Vamos a ver también que Jesús es la puerta de donde nosotros entramos a la presencia de Dios. Y esta palabra es nueva para mí, asal, asal, rario. Es uno que le pagan para hacer esa obra. Y la palabra de Dios dice que hay dos pastores. Hay un pastor, un buen pastor, y hay uno que lo hace solamente por la ganancia que él va a tomar. Uno que se aprovecha de las ovejas. Israel, en este tiempo, en cuando ellos veían al pastor, ellos veían al pastor como uno que era un líder político, también como los sacerdotes de la religión. Ellos veían, ellos lo veían como pastores. ¿Por qué? Nosotros hemos votado y nosotros estamos tratando de escoger un presidente que va a cuidar de nosotros, que va a cuidar de nuestros hijos, que va a cuidar de todo lo que nos pertenece a nosotros. Y cuando es un gobernador, nosotros estamos viendo y ellos, las promesas que ellos hacen es para nuestro bien. Nosotros estamos buscando a alguien que nos va a representar para nuestro bien, para el bien de nuestros hijos, para las escuelas y todo esto. También Israel, cuando ellos veían uno que era político, ellos lo veían como un pastor y bien lo hacían. Porque ellos lo estaban viendo como uno que iba a cuidar del pueblo, uno que tenía cuidado de los hijos, de la comunidad. Entonces, ellos hacían referencia al liderazgo en ese día Israel, a los liderazgo como pastores. También los de la religión, los sacerdotes, los fariseos, ellos los veían como pastores que iban a cuidar espiritualmente de Israel. Lo que ellos querían saber es, ¿quién es esta persona? Realmente, ¿quién es esta persona? ¿Quién es esta persona que se para atrás del púlpito? ¿Quién es y qué es lo que quiere para nosotros? Así como ellos veían al liderazgo político y religioso, también ustedes ven, ¿quién es esta persona? ¿Y qué es lo que él quiere para nosotros? ¿Es de provecho? ¿Es de provecho para nosotros espiritualmente o es provecho para uno mismo? Entonces, ellos también, como nosotros, vemos el político, más en las tierras nuestras, de donde nosotros hemos venido, vamos a decir, en otros países. El pastor a salario no le importa. Él hace su tiempo, él termina con su obra y se va. No le importan las ovejas. Yo les puedo decir claramente, cuando yo estoy en oración, pidiendo a Dios para el bien de ustedes, para la comunicación del amor de Dios para ustedes. Entonces, vemos también que ellos no les importaba. Nosotros no podemos ver a un hombre como nuestro Redentor, no podemos ver a un hombre como nuestro Salvador. Dice el libro de Hechos 4.12, dice esto, Hechos 4.12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces, la obra del pastor es dirigir el pueblo de Dios a Dios, no a un mismo, no a uno mismo, no para ganancia mismo. No tenemos que pensar muy duramente en ministros en el radio o en la televisión que están tratando de aprovecharse del pueblo de Dios. Entonces, nosotros no tenemos que esforzarnos para pensar de uno que está aprovechándose del pueblo de Dios. Pero dice aquí, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podemos ser salvos. La obra de nosotros es dirigir el pueblo a Dios. En el nombre de Jesús, por medio de Jesús, el llamamiento del Espíritu Santo, el movimiento del Espíritu Santo. Dice el versículo número 2, en Juan 10, dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces, ya la semana pasada aclaramos que Jesús es la puerta. Él lo declara. Yo soy la puerta de las ovejas. En este texto, Él lo declara. Dice, dice muy bien, dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El que viene en el nombre de Jesús, el que predica nuestro Salvador Jesucristo. Dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El corazón de Dios, el corazón, el llamamiento de Dios. Él no solamente nos llama como pastor, pero nos capacita por medio de su Espíritu Santo. Yo estaba compartiendo con uno que él es el pastor de su hogar. Él tiene ovejas, hijos, hijas, una esposa o un esposo. Y él es el representante de Jehová en ese hogar. Y es un llamado de Dios para ser un padre, para ser un esposo, para ser el representante. Y como les he dicho muchas veces, si no podemos cuidar a estos, ¿cómo podemos ser llamados a ser un pastor de una iglesia? Lo que Dios quiere es alimentar, dar ánimo, vigilar, cuidar de las ovejas. Entonces, esto es lo que Dios está llamando y toma sacrificio, toma tiempo. Entonces, nosotros no somos que nos pagan para hacer esta obra, sino es un llamamiento. Una cosa que vino a mente es que cuando uno dice, tienes la sonrisa de tu papá, tienes los ojos de tu mamá, cuando estás riéndote, me acuerdo de tu papá. Y nosotros tenemos que ver y decir, en cuando hablo, debo de escuchar, o deben de escuchar la palabra de Dios por medio de uno. Tú tienes los ojos de tu padre, tu padre celestial. Tú ves las cosas que le agradan a él. Tú ves el dolor del vecino, así como Jesús ve. Tú tienes los ojos de tu padre, tienes los oídos de tu padre, porque estás escuchando el llanto, el dolor. Entonces, nosotros como cristianos, debemos de tener los ojos de nuestro padre. Yo quiero tener tu corazón. Dios, yo quiero tener tu mente. Yo quiero ver las cosas que tú ves y cómo lo ves, con compasión, misericordia. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Porque Dios está capacitando. Dios está preparando. Dios está llamando las invocaciones de Dios. Como dije la semana pasada en el libro de Ezequiel, Ezequiel 34, 16, dice, Yo buscaré la pérdida y haré volver al redil, al descarriada. Vendaré las heridas y fortaleceré la débil. Y no mencioné el segundo parte de este versículo la semana pasada, Pero lo quiero leer total, el 16, dice, Yo buscaré la pérdida y haré volver al redil, a la descarriada. Vendaré las heridas y fortaleceré la débil. Entonces dice esto el verso. Más a la engordada y a la fuerte destruiré. Busqué esta palabra y es dar de comer a las ovejas. Pero aquí dice, Más a las engordadas y las fuertes destruiré y apacentará con justicia. Estos son los que solamente están recibiendo y recibiendo y recibiendo, Así como los fariseos, ellos no estaban trabajando, Ellos no estaban haciendo nada para el bien de la iglesia. Ellos estaban aprovechando, por eso dice, Las engordadas, ellos nomás estaban aprovechándose de la iglesia. Y dice Jesús, dice Jehová, por medio del profeta, Apacentará con justicia. Van a alimentarse de lo que ellos han hecho. Ellos siempre eran solamente para ellos y no para el bien de la iglesia. Y se estaban aprovechando y apacentará con justicia. Lo que yo mando va a ser de justicia. El 3 dice así, dice, A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. El 2 una vez más, Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, Y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando Dios está moviéndose por medio de un pastor, El portero, el Espíritu Santo, abre la puerta, Abre la oportunidad para que uno escuche. A este que entra por medio de la puerta, Que es Jesús, el portero, el Espíritu Santo, Abre, lo reconoce, Como hijo, como pastor, Haciendo el bien para los corderos de Dios, Y conocen su voz. Mira, la cosa es esto, Es que ustedes escuchan mis palabras, Pero es de la palabra de Dios que estamos compartiendo. Oyen, y escuchan, y conocen la voz. Porque reconocen que Dios está hablando a usted, Por medio de su palabra. No soy yo. Es por medio de la palabra de Dios. Escuchen. Es por medio de la palabra de Dios, Y el Espíritu Santo, Que uno está atento. En cuando nosotros éramos jóvenes, Cuando mi mamá me llevaba a la iglesia, Yo pensé que mi mamá le decía al pastor todo. Él es borracho, es drogadicto, Es esto, esto, Y el pastor, como me estaba echando. Y le decía, mam, ya no voy a ir, Porque le dices al pastor todo mi vida. Y ella me decía, no, no, mi hijo no. Yo no le digo nada. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo está llamando. El Espíritu Santo está llamando por nombre. Así como dice la palabra de Dios, Por nombre. La semana pasada compartí con ustedes, En cuando Jesús llamaba a Marta, La vida de Marta cambió. Cuando Jesús llamaba por nombre a Pedro, Era un tiempo en su vida, En cuando había un cambio. Y a lo mejor Dios te está llamando a usted, Por nombre. Y nosotros le estamos diciendo, Siento que el pastor me está hablando a mí. Siento que es el Espíritu Santo. Dije, no es palabra mía, Es palabra de Dios. No es palabra mía, Es el Espíritu Santo que está llamando. Por nombre. Pero ya ven. Regresa al redil. Venir una vez más. El cuatro dice así, Y cuando ha sacado fuera Todas las propias, Va delante de ellas, Y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Están escuchando, Y regresan porque escuchan palabras de Dios. Regresan porque escuchan el Espíritu Santo Moviendo en sus vidas, Y sanando, Y tocando, Librando. Estamos buscando, Y estamos encontrando. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y el Espíritu Santo lo está confirmando. Una vez más dicen, Cuando ha sacado fuera Todas las propias, Va delante de ellas, Y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen la voz. La voz del buen pastor. Jesucristo. En la prédica, Escuchan la voz. Porque es palabra de Dios. Habla de corazón. Habla de corazón. Habla en el poder del Espíritu Santo. Habla palabra de Dios. Estas son las cosas que tenemos que buscar en un pastor. Que se siente el Espíritu Santo. Yo cada semana digo, Señor, Que no sea un estudio bíblico. Pero que sea un movimiento de tu Espíritu Santo. Eso es mi oración. Eso es cuando me hinco delante de Dios. Que no sea un estudio bíblico, Sino que sea un movimiento de tu Espíritu Santo. Y también vemos en un pastor que él no está empujando, Sino está dirigiendo. Está llamando. Y oye en su voz. Y le siguen. Él no está empujando. En Israel, En cuando ellos estaban, Estaban en el desierto. Moisés no era el que estaba llevando adelante a la gente. Era Jehová. Era Jehová el que estaba mirando al débil. Disculpa. Era Jehová el que estaba mirando al anciano, A la anciana, A los niños. Jehová estaba viendo a la congregación. Ellos eran los que estaban dictando el paso. No Moisés, porque Moisés es hombre. Si fuera hombre como yo, No parábamos. Hay que darle otros 10 millas. Hasta que paramos. Hay que llegar a ese lugar prometido. Eso es el hombre. Pero Dios, Él no está empujando. Iglesia, Él está llamando. Él está llamando con el Espíritu Santo, Por medio de su palabra. Él no está empujando. Él está llamando. Y escuchan su voz. Y le siguen. Porque es un voz de cariño. Es una voz de amor. Es un voz de misericordia. Por la bondad de Dios venimos. Dice Ezequiel una vez más, El profeta dice esto en el 34, Versículo 31, Dice así. Y vuestras ovejas mías. Y vuestras ovejas mías. Hablando Jehová. Escuchen. Dice Ezequiel 34, Y vuestras ovejas mías. Ovejas de mi pasto. Hombres sois. Y yo vuestro Dios. Dice Jehová. El Señor. Dice tan cariñoso. Dice y vuestras ovejas mías. Él reconoce. Y dice ovejas de mi pasto. Yo soy vuestro Dios. El creador. El creador llamando a su creación. Y dice, dice Jehová el Señor. Las ovejas. Y cuando él le está diciendo aquí. Hombres sois. Cuando él hace referencia a nosotros. Nos compara a ovejas. Las ovejas. Como he dicho. No tienen colmillos. No tienen rajas como el tigre. Para defenderse. Para matar. Las ovejas no corren rápido. No tienen defensa. ¿Sabes qué es su defensa? Su creador. Ellos dependen de su pastor. Para defenderlos. Para guiarlos. Para llevarlos a los pastos verdes. Para llevarlos a las aguas tranquilas. Estas ovejas. Dependen de su creador. Y vuestras ovejas mías. Ovejas de mi pasto. Hombres sois. Y yo vuestro Dios. Él reconoce. Nuestra debilidad. Hay enfermedades. Que nosotros no podemos. Contra ellas. Nosotros como ovejas. No podemos. Contra la muerte. No podemos. Pero él dice. Yo soy. Vuestro Dios. Y ustedes. Mis ovejas. Eso dice. El carácter. De una oveja. Benigno. Social. Ves las ovejas. Ellos siempre están juntos. Inofensos. Útiles. Beneficiosos. Ellos. Hay mucho beneficio del cordero. Y una cosa. En cuando. Estaba viendo estas. Estas cosas de la oveja. Juan dijo. He aquí. El cordero de Dios. En cuando. Dije. Nosotros debemos de tener los ojos. De nuestro padre. El amor. He aquí. El cordero de Dios. El ejemplo. Para nosotros. Diferente de la religión. Si no es una relación. Con nuestro salvador. El carácter. De una oveja. Que es el carácter. De nosotros. Ovejas de Dios. Quieren saber el ejemplo. Y aquí. El cordero. De Dios. Ese es nuestro. Nuestro ejemplo. Nuestro Señor. Jesucristo. Más al extranjero. No seguirán. Si no. Huirán de él. Porque no conocen. La voz. Del extranjero. Cuando escuchan. Falsa doctrina. Dicen. Algo está mal ahí. Algo no está bien. Y dice la palabra de Dios. Más al extranjero. No seguirán. Si no. Huirán de él. Porque no conocen. La voz. De los extranjeros. En la guerra mundial. La primera. Guerra mundial. Entraron. Los soldados. Alemanes. A un. Apacentado. Donde estaban. Las ovejas. Y el pastor vio. Que estaban viniendo. Los soldados. Y se fue al monte. Pero no con el descuidado. De sus ovejas. Y los soldados entraron. Y querían robarse las ovejas. Él era un hombre. Contra un militar. Soldados. Pero era el pastor. Y él sabía. Que sus ovejas. Conocían su voz. Y él de lejos. Llamó a sus ovejas. Y ellos conocieron su voz. Y los soldados. No podían contener. Las ovejas. Ellos sabían. Que estos eran extranjeros. Estos eran ladrones. Y el pastor subió al monte. Y llamó. A las ovejas. Y los soldados. No podían contener. A las ovejas. Porque ellos escucharon. A su pastor. No como ladrones. Que venían. A robarse. Las ovejas. Mas el extranjero. No seguirán. Si no huirán de él. Porque no conocen. La voz del extranjero. Mateo 7.15 dice así. Guardados de los falsos profetas. Que vienen a vosotros. Vestidos como ovejas. Pero por adentro son lobos. Rapaces. Cuidado. Vienen. Parecen. Pero uno escucha la voz de Dios. Uno siente el Espíritu Santo. Y lo reconoce. Aún si están vestidos. Como ovejas. Dice la palabra de Dios. Por adentro son lobos. Raspaces. Ladrones. Ladrones. Engañadores. Y hay una palabra que también aprendí esta semana. Atrayentes. Su parecer. Su carácter. Su carisma. Tienen un modo de decir historias. Tienen un modo de atraer. Así como hay en la televisión. Algunos que se presentan. Atrayentes. Es por la escuela. Es por el método que ellos han aprendido. No es el llamamiento de Dios. Esta es la. Dice el 6. Estas alegorias. Les dijo Jesús. Pero ellos no entendían. Qué era lo que les decía. No entendían. Ellos estaban escuchando. Pero no entendían. Ellos estaban escuchando. Palabra de Dios. Pero no lo entendían. Las escrituras. Se exponen a sí mismo. Muchos dicen. Yo leo la Biblia. Pero no lo entiendo. La Biblia se explica a sí mismo. Se expone a sí mismo. Pero el que da la interpretación. De la palabra de Dios. Estos. Estos. Estos no entendían. Pero el que. El que está. Interpretando. La palabra de Dios. Es el Espíritu Santo. Como les he dicho. Dios quiere que ustedes. Entiendan su palabra. No. No nos dejó su palabra. Como un misterio. Misterio. A los que no. Buscan de Dios. En su corazón. No lo entienden. No pueden entenderlo. Esto es espiritual. Y Dios quiere que nosotros entendamos esta palabra. Él quiere. Que nosotros entendamos esta su palabra. Él quiere hablarnos. Quiere consolarnos. Quiere dirigirnos. Quiere apacentar. Sus ovejas. Y dejó su palabra. Y uno dice. Yo lo leo. Pero no lo entiendo. Sepan esto. Por seguro. Dios quiere que ustedes. Entiendan. Su palabra. Y estamos de acuerdo. Porque uno dice. Yo quiero entender. Y Dios dice. Yo quiero que tú entiendes. Y en ese momento. Cuando nosotros queremos entender. Yo quiero entender. Yo necesito entender. Señor. Dicen que aquí está la respuesta. De vida. Que aquí está el consolar de Dios mismo. A su creación. Y quiero entender. Y él dice. Yo quiero que tú entiendes. Y en ese momento. Manda al Espíritu Santo. Para que nosotros entendamos. Lo que él tiene para nosotros. Pero. Esta alegoria. Les dijo Jesús. Pero. Ellos no entendieron. Qué era lo que él decía. Se acuerdan el ciego. Les he dicho. Y no quieren escuchar. Es que no quieren. El siete dice así. Volvió pues Jesús. A decirles. De cierto. De cierto. Os digo. Yo soy la puerta. De las ovejas. Jesús claramente. Dice. Yo soy la puerta. Una cosa. Del redil. En ese tiempo. Y creo que todavía. Había solamente una puerta. El pastor venía. Y llamaba a sus ovejas. Y le seguían. Porque reconocían su voz. Y había solamente una puerta. Se acuerdan. El que entra por otro modo. No es de Dios. Y Jesús dice. Yo soy la puerta. Una cosa de una puerta. Nosotros bien lo sabemos. En la noche. Cuando ya nos vamos a dormir. Cada noche. Mi esposa me dice. Ya están cerradas. Las puertas. Ya está seguro. La puerta. No. No es cierto. Nosotros. En cuando estamos. Ya nos vamos a ir a dormir. Queremos saber una cosa. Ya está. Segurada. La puerta. Porque no queremos. Que nadie entre. Aún el cerco. De nuestra propiedad. Aún el cerco. Nosotros cerramos. El cerco. Dos cosas. El que entra. A nuestra propiedad. Tiene que ser bienvenido. Tiene que ser aceptado. Tiene que ser. Pásele. Si aún el cartero. Nosotros sabemos. Es por permiso. Que él está entrando. En nuestra propiedad. Nadie más. Nosotros aseguramos. Nuestra puerta. Por la seguridad. De nuestra familia. Y Jesús dice. Yo soy la puerta. Ya vemos bien. Que la palabra. La palabra de Dios. Que nos dice. Y nadie viene al padre. Sino por mí. Jesús dijo. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Yo soy. Y nadie viene al padre. Sino por mí. Volvió pues Jesús. A decirles. De cierto. De cierto. Os digo. Yo soy la puerta. De las ovejas. Y cuando nosotros. Mi esposa. El día. Y cuando nosotros. Podemos invitar. A los hermanos. A la casa. Es un tiempo. De comunión. Es un tiempo. De comer juntos. Es un tiempo. De compañerismo. Nosotros abrimos la puerta. Para invitar. Aquellos. Jesús dice. Yo soy la puerta. Nosotros estamos. Él es la puerta. Para asegurar. Solamente. Mis ovejas entran. No hay ladrones. No hay asaltantes. Que van a entrar. En este lugar santo. Porque es un lugar santo. Y nosotros. Por medio de la sangre. De Cristo. Somos santificados. Nosotros no solamente. Entramos al cielo. Nosotros no solamente. Entramos al. Al redil. Del Señor. Sino por medio. De su sangre. Somos limpiados. Como. Cantó mi hija. Entramos. En el lugar santísimo. Como. Por medio de la puerta. Que es Jesús. Nosotros entramos. Por esa puerta. Bienvenidos. Pero hay que pasar. Por medio de Jesucristo. Él es la puerta. Él es que nos lleva. Al lugar santísimo. Delante de Dios. Dice Mateo. Veinticinco. Treinta y cuatro. Entonces el rey. Dirá a los que. De su derecha. Dirá a los. De su derecha. Venir. Venir. Benditos. De mi padre. Heredar. El reino. Preparado. Para vosotros. Desde la fundación. Del mundo. De mi leerlo. Una vez más. Mateo. Veinticinco. Treinta y cuatro. Entonces el rey. Dirá. A los. De su derecha. Lo primero. Lo primero que. Quiero decir es. La derecha. La izquierda. Hay dos. Solamente. Los de la derecha. Y los de la. Izquierda. Y dice. Entonces el rey. Dirá. A los de su derecha. Venir. Benditos. De mi padre. Heredar. El reino. Preparado. Para vosotros. ¿Cuándo? Desde la fundación. Del mundo. Dios siempre ha llamado. A su creación. La voluntad de Dios. La voluntad. Quieren saber. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Es que ninguno. Se pierde. Pero que todos. Vengan al arrepentimiento. Eso es. La voluntad de Dios. Desde la fundación. Del mundo. La voluntad de Dios. Es que no se pierde. Ni a un. Pero que todos. Vengan al arrepentimiento. Entrar por medio. De la puerta. Que es Jesús. Una entrada. Para admitir. Al redil. Al redil. Que significa. El cielo. El ocho. Dice así. Todos los que antes. De mi. Vinieron. Ladrones. Son. Y están. Saltedores. Pero no los. Oyen. Oyen. Las ovejas. Quiero que vean. El versículo. Ocho. Rápidamente. Dice. Todos los que. Antes. De mi. Vinieron. Ladrones. ¿Qué? Ladrones. No dice. La palabra de Dios. Por eso. Es. Es increíble. La palabra de Dios. Cuando nosotros. Estamos estudiando. La palabra de Dios. Ver cada palabra. Dice aquí. Todos los que antes. De mi. Vinieron. Ladrones. Eran. Son. Es presente. Es hoy. Ladrones son. No. Ladrones. Eran. Los que vinieron. Antes de mi. Ladrones son. Todos estos que vinieron. Antes de mi. Hablando de hoy. Son. Ladrones. Para robar el corazón. Del pueblo de Dios. Para llevarlos. A una religión. Y no una relación. Con el Dios vivo. Son. Ladrones. Quieren robar el corazón. Del pueblo. Para. Seguir una religión. Y no una relación. Con nuestro Señor. Jesucristo. Dice. Dos personas. Dice. Ladrón. Y. Saltedores. El ladrón. Es sutil. El ladrón. Entra. Por la puerta. Calladito. El ladrón. Entra. Y se sienta. No. Atrae nada. Él. Tiene algo en mente. Pero. Nadie lo sabe. Es muy sutil. El ladrón. Es todo. En callado. Es todo. En secreto. Es todo. En oscuridad. Y. Este asaltador. Es violento. Él entra. Como un gobierno. Que. Que. Persigue. A los cristianos. Que entra. Con violencia. Y saca. A los cristianos. Me acuerdo. De una historia. En cuando. Estaban. En. India. Y. Entraron. Los soldados. Con rifles. Y. Dieron. Los que son. Verdaderamente. Cristianos. Quédense. Y. Los que no son. Cristianos. No son. Verdaderamente. Cristianos. Huyen. Y se quedaron. Un cuantos. Un poquito. Todos huyeron. Y los soldados. Bajaron sus rifles. Y dieron. Ahora. Podemos. Orar. Ahora. Podemos. Orar. Porque ellos. Eran cristianos. Y en esa oración. Ellos querían. Los que. Ya están listos. Para dar su vida. Cuantos de nosotros. Oiremos. Y cuantos decimos. El morir es ganancia. El vivir es Cristo. Eso es. Lo que dice. La palabra de Dios. Pero ellos. Vienen a robar. El corazón. Dice el nueve. Yo soy la puerta. Y el que por mí entra. Será salvo. Y entra. Y sal. Y sal. Y hallará. Y hallará. Pastos. En su casa. Entrar. Dice. Yo soy la puerta. Y el que por mí entra. Será salvo. Y entrará. Y saldrá. Y hallará. Pastos. Cuando viene la oscuridad. Nosotros entramos. A un lugar seguro. A un lugar de descanso. A un lugar seguro. Cuando viene la oscuridad. Ya las ovejas. Ya saben que es peligro. Y vienen a casa. Vienen a este santuario. Yo soy la puerta. Y el que por mí entra. Será salvo. Y entra. Y sale. Y hallará. Pastos. De día. En la luz. Estamos alimentándonos. En la luz. Él es nuestro pastor. En público. En privado. El pastor está conduciendo. Ya es tiempo. De llegar cerca de mí. Porque la cosa se está escureciendo. Vemos esta plaga. Pueblo mío. Acérquense. Vengan a casa. Salmos 21. Salmos 23. Uno dice así. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. No estamos hablando de. El carro. O la casa. No estamos hablando de esas cosas. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Porque nos hincamos delante de Jehová. Jehová. Y ahí. Encontramos todo. Pase lo que pase. Estamos delante de Jehová. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Puede estar escuro afuera. Una tormenta. Pero Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. En él tengo todo. Me aguantan otros cinco minutos. Yo termino con eso. Dice el 10. Y el ladrón. No viene sino para hurtar. Matar. Y destruir. Y yo he venido. Para que tengan vida. Y para que tengan. Vida en abundancia. Dice la palabra de Dios. Quiero que se acuerde. Que nos acordemos de una cosa. El ladrón no solamente viene a hurtar. ¿Se acuerdan? Hace mucho. La pureza. De nuestra juventud. La pureza. La niñez. Que vino el enemigo. Y robó. De ese joven que. Se perdió. El enemigo. Dice la palabra de Dios. Viene a hurtar. Para robar. De la inocencia. Nuestros jóvenes. Viene a hurtar. El niñez. De nuestros hijos. Dice la palabra de Dios. El ladrón no viene sino para hurtar. Para robar. Vemos el mundo que el rico siempre oprime al pobre. Vemos en el mundo que. El fuerte siempre. Se aprovecha del débil. Es cierto el ladrón. Viene a hurtar. Viene a robar. Viene a quitar. Viene a aprovecharse. Viene para que nosotros. Nos desanimemos. De la bendición de estar aquí. Muchos van a venir. Y decir. Que bueno que no me quede en casa. Por la promesa. Que Dios me ha dado hoy. Él trata de robar. A matar. De la libertad. Que tenemos en Cristo. Él quiere matar. Esa libertad. Que nosotros tenemos. En Cristo. Que nosotros regresemos. A la esclavitud. Del pecado. Él quiere matar. Esta relación. Que nosotros tenemos. Él no tiene respeto. Para la vida. Los que. Por si. Suicidio. El aborto. ¿Sabes? Estaba. Yo viendo. Si ustedes buscan. Cuántos. Bebés. Fueron abortados. El año pasado. Van a tener que buscar. No pueden decir. Google. Cuántos. Cuántos. Cuántos bebés. Murieron de aborto. El año pasado. No lo dan fácil. No quieren dar. Ese número fácil. Lo quieren esconder. En el internet. Yo tenía que buscar. Y buscar. Y buscar. Para encontrar. El número. Cuántos. Bebés. Murieron. El año pasado. No dan. Ese número. Rápido. Lo tienes que buscar. Lo están tratando. De esconder. Más que un bebé. Cada segundo. Más que un bebé. Más que un bebé. Cada segundo. Está yendo a la eternidad. Eso no lo podemos comprender. O el enemigo. Viene a matar. No tiene respeto. A nuestros jóvenes. El suicidio. El aborto. El ladrón viene. Pero digo. Pero yo he venido a dar vida. Y vida en abundancia. También dice. A destruir. Nuestra relación. Alejarnos. Él viene a destruir. Nuestra relación. Y voy a terminar. Con esto. Dice. Él viene a destruir. Nuestra relación. Con Dios. Alejar. Alejarnos. De la palabra. De Dios. Él quiere destruir. Nuestro comunión. Con Dios. Y alejarnos. De la lectura. De la palabra de Dios. Alejarnos. De la oración. Alejarnos. De la. El compañerismo. O lo que está haciendo. Aún. Hoy día. Pero. La palabra de Dios. Dice. Pero yo he. Venido. A dar vida. Y vida. En abundancia. Él está llamando. A nuestro espíritu. Él está llamando. A nuestra alma. Él está. Queriendo. Bendecir. Él está. Llamando. Por nombre. Está llamando. Por nombre. Juan 1.12. Dice así. Más. A todos los que. Le recibieron. Y a los que. Creen. En su nombre. Les dio. Potestad. De ser. Hechos. Hijos. De Dios. Él. Nos ve. Como sus hijos. Yo quiero. A mis hijos. Yo los amo. Mis nietos. Los amo. Y dice. No solamente. Cordero. Mío. Sino. Hija. Mía. Hijo. Mío. Él nos ha dado. Un gran privilegio. No solamente. De entrar. En su. Radil. Pero llamar. A nuestro Padre. Que está en el cielo. En el nombre. De nuestro Salvador. Y un Redentor. Que nos lleva. A la presencia. Y nos llama. Por medio. De su palabra. Y su espíritu. La obra. Del Espíritu Santo. Es traernos. Llamarnos. Hablarnos. Aclarar su palabra. Traernos a la cruz de Cristo. Donde estamos lavados. Limpiados. Y la obra de Jesucristo. Es llevarnos. Al Padre. Amén. Amén. Oremos. Padre. Te damos gracias. Por la victoria. Que tenemos en ti. Estamos seguros. En tu redil. Sabemos que. Un día. Entraremos. Por medio de la puerta. Que es Jesús. A un lugar. Glorioso. Señor. Un lugar. De paz. Un lugar. Donde no hay muerte. Un lugar. Donde no hay enfermedad. Un lugar. Donde tu nombre. Es glorificado. Cada momento. Señor. Te pedimos. Señor. Tu bendición. Sobre esta. Tu redil. Sobre cada una. De estas ovejas. Que tú conoces. Por nombre. Señor. Te damos gracias. Por el entendimiento. De cuando escuchamos. Otra voz. No reconocida. No reconocida. Huimos. Y te pedimos. Todo esto. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Y su pueblo dijo. Amén. Que Dios los bendiga. Puesto de pie por favor. Amén. 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 Gracias por ver el video.